¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más. Como ya están viendo hoy día, hoy día muchachas, voy a preparar un pastel de zanahoria. Un pastel de zanahoria que seguramente ya muchos, algunos deben saber hacerlo. Entonces yo les voy a enseñar ahorita más o menos, porque yo sé que ya deben saber algunos, pero igual lo voy a enseñar muchachas ahorita a mostrar, se puede decir rápido, rápido los ingredientes. Y si escuchan un sonidito medio raro afuera porque le está dando una lluvia muchachas, pero de esas que para qué les cuento, ¿ok? Entonces, vamos a empezar muchachas, rápido, no quiero hacer tanto ruido, se puede decir yo con esto, pero vamos a empezar primero con los ingredientes. Ok, primero muchachas, vamos a empezar por lo que es todos los ingredientes que son secos, ¿ok? Vamos a empezar por todos los ingredientes que son secos. Tengo dos, pueden acá poner dos tazas y media de harina, puede ser, chicas, harina de trigo, pueden hacer cualquier tipo de harina, pero tiene que ser sin preparar. O pueden también utilizar, si no quieren, depende del molde que tengan, ¿ok? Yo tengo dos tazas y media de harina sin preparar. Vamos a pasar por acá rapidito. Les voy a dejar todo muchachas, yo ahí también la lista. Tengo acá una taza y media de azúcar. Esta azúcar rubia para mí es lo mejor que puedo utilizar muchachas. No utilizo nada de azúcar blanca porque no me gusta cuando queda un poquito clarito. Me gusta el color que le da del azúcar morenita, que le da un color medio marroncito al pastelito y la verdad que eso se ve divino. Acá tenemos, muchachas, una taza de nuez picadita. Estos son los what not. Esto de acá yo le pico y ahí tengo una taza, muchachas. Y acá tengo esta canela que le voy a utilizar una cucharadita y media. Yo voy a poner acá todo, muchachas, la lista. Pero para no estar poniendo así todo, todo, se puede decir porque se ocupa bastante espacio. Voy a poner una cucharadita y media de canela. Eso es al gusto. Si a ti no te gusta la canela, no lo pongas, no hay problema. Acá, muchachas, ya le he puesto lo que es el bicarbonato y el polvo de hornear. Una cucharadita y media de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Yo ya le he puesto acá los dos. Ya está aquí el polvo de hornear, que es una cucharadita y media y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y también una media cucharadita de sal. Yo le tengo acá, todavía no le pongo, pero es media cucharadita de sal. Pueden utilizar la sal que ustedes quieran. Eso es lo que ahorita estamos, muchachas. Y si tienen nuez moscada, también lo pueden utilizar. Si tienen guión en polvo, también lo pueden utilizar, cosa que yo no tengo. Ahorita, entonces, pues no vamos a utilizar. Y también, muchachas, aquí está, se puede decir, el producto más, se puede decir, el, ¿cómo se puede decir? El ingrediente principal, muchachas, que es la zanahoria. Yo tengo acá tres tazas y media o tres tazas y cuarto de zanahoria rallada. Esto, como por lo menos unas cuatro por ahí que sean grandecitas. Ustedes van calculando, muchachas, más o menos cómo y el molde que lo van a hacer. Yo lo voy a hacer en un solo molde grande, ¿ok? Vamos a utilizar cuatro huevos, que los tengo los huevos acá que se me están rodando, por no ponerles en algo. Cuatro huevos que estén a temperatura ambiente, muchachas. Media tacita de, este, piña, que ya esté bien desmenuzadito, bien cortadito, bien picadito, que esté bien suavecito, así. Entonces, yo lo compro las que vienen en lata, porque les veo como que más suavecitas, pero ustedes lo pueden, si quieren utilizar, que sea más natural, este, el, la, o que tengan fresco, no hay problema. No hay problema. Ok, vamos a utilizar dos cucharaditas de esencia de vainilla, ok, dos cucharaditas de esencia de vainilla y una taza, muchachas, que yo lo tengo acá ya, en estas medidas que para mí se me hace muy práctico. Yo tengo una taza, pero que sea de estos que son para medir en líquido, de aceite. Eso es, muchachas, lo que vamos a hacer ahora. Y como ya creo que les he dado todos los ingredientes igualito, este, por ahora vez, algo de los ingredientes me falta, yo les voy a dejar todo, muchachas, una listita abajo. Y, pues, como ya saben, para mí el punto que le da ese color medio marroncito, que no sale ni blanco, así medio pálido, al pastel, esto, muchachas, esta azúcar te va a hacer que el pastel te salga un color bien bonito, medio marroncito. Entonces, muchachas, lo que voy a hacer ahorita es, voy a cernir lo que es la harina con, este, ya lo tengo acá, la cucharadita y media de polvo de hornear y con la cucharadita de bicarbonato de sodio. Entonces, eso es lo que voy a hacer, unirlo todo acá y después lo voy a cernir para ya empezar a hacerlo ya la preparación, ¿ok? Nos vemos a un ratito. Ahora vamos a cernir, muchachas, la harina y como ya ven, ya yo le tengo acá todo con el bicarbonato y el polvo de hornear. Vamos a ir con cuidado, con cuidado, porque estoy yo, muchachas, con una mano, pero vamos a hacer esto rapidito. Y como ya ven, miren cómo está quedando bien cernidito. Y obviamente todo lo que queda abajo yo lo voy a aplastar para que esto a veces del polvo de hornear que queda ahí, esto vamos ahorita, se puede decir, también aplastarlo un poquito para que todo quede bien cernidito. Muchachas, me olvidé enseñarles el molde, pero este molde que yo utilizo es grandecito. Yo les voy a dar la medida exacta, les voy a poner, pero si no me equivoco, es, se puede decir, es como de 10, la parte de abajo es como que de 10 centímetros, algo así, por 2 y medio de profundidad. Pero les voy a dar bien, bien la medida exacta de este molde. Entonces, ahorita ya está con la mantequilla y este papel, muchachas, a mí me sirve bastante, ya. Este papel yo lo pongo boca abajo, esto acá, y lo mido por la parte de abajo, chicas, que yo tengo de este papel así largo bastante. Y este, y ahí lo mido la parte de abajo y de ahí lo corto, muchachas, y lo que voy a hacer ahorita es, me sale exacto y siempre lo hago así. No crean que es la primera vez que lo estoy haciendo, siempre hago así. Y miren cómo me queda exactito, porque a veces no encontramos el papel de este. Entonces, esto de acá, igual yo lo voy a engrasar un poquito más con el papelito, chicas, y para que también se quede más grasita. Y ahorita le vamos a poner un poquito de harina, para que el papel se quede más pegadito. Le voy a echar un poquito de harina. Esto, el molde, me gusta que mi molde esté un poco listo, muchachas. Y ya, eso es lo que vamos a hacer. Obviamente, vamos a hacer así. Dale la vuelta, dale la vuelta, para que todo se cubra, muchachas, de... Este, para que todo se cubra de harina y no se vaya a pegar. Aunque el papel no le ayuda a pegarse, pero igual. Ya está todo, muchachas, ya se puede decir. Está todo ya con mantequilla y está con la harinita. Entonces, esto lo voy a reservar para ahorita ponerme a hacer las demás cositas. Vamos a agregar los cuatro huevos. Si ustedes quieren el huevo, lo tienen aparte, muchachas. Pero yo lo hago con mucho cuidado, para que no me caiga ni una cascarita de huevo. Pero si ustedes quieren, aparte, ya lo sacan eso de ahí. Vamos a empezar ahorita a batir, muchachas, el huevo. Y lo voy a poner en silencio, porque si no, van a estar escuchando ustedes el ruido. ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar azúcar poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le puse las dos cucharaditas de vainilla y vamos a hacer igual vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 la batidora, no hay problema, no hay problema, lo pueden hacer, y si a mí me da la gana un ratito, lo voy a volver a hacer, muchachas, con la batidora, como digo, si ustedes quieren lo pueden poner también pasas, las pasas le hace bien rico, yo no he tenido pasas hoy día, pero en otra que haga, creo que sí, sí le voy a poner las pasas y juguito de naranja para que le dé ese saborcito rico, 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 ustedes pueden ponerle pasitas de las rubias, de todo lo pueden poner acá muchachas, bueno yo me voy a ir incorporando más la harina y así hasta terminar de poner toda la harina, quiero decirles que ya lo tengo calentando al horno, le he puesto a 360 y le voy a dejar ahí que esté calentándose el horno, pero la verdad que esto de estar bate que bate, bate que bate el chocolate, así que cansa, vamos a ir ahí de nuevo incorporándole a toda, adentro, adentro y vamos a terminar con lo que falta de la harina, perdón, con paciencia y amor, todo sale rico, vamos a ir incorporando este, se puede decir la zanahoria, como la zanahoria bota juguito, entonces eso va a ayudar a que se vaya disolviendo ahorita le vamos a incorporar lo que es la piña desmenuzadita listo, ahora le vamos a pasear al moldecito que yo tengo aquí muchachas para que esto se vaya, ya le he batido bien, ok, tienen que asegurarse que esté bien batido, si ustedes quieren pueden utilizar dos moldes para que lo hagan de dos dobles, pero yo voy a utilizar solamente un molde grandecito, que ahí siempre hago todo yo, todo, todo, no desperdiciemos nada, todo para adentro, ok, vamos a mover bien, bate que bate, el chocolate, esto va a ir al horno muchachas desde 30 a 40 minutos, tienen que ir viéndole, probando, probando muchachas y ahorita esto vamos a meterlo al horno, muchachas ya ha pasado 35 minutos, todos, este es mi palito que yo mido, estos que son para hacer este, las brochetas, ahora vamos a abrir, pero miren, miren como se ve, ay dios mío, lo voy a meter así, sin sacarlo, como que le falta un poquito, un poquito le falta todavía, este, le voy a dejar unos, que será 10 minutos más, ahora sí, ya salió el palito seco muchachas, no sé si se va a llegar ver ahí, entonces le vamos a apagar ahorita ya el horno para sacarlo, lo vamos a dejar unos 10, 15 minutos que se enfríe, porque esto lo acabo de sacar, pero miren, huele riquísimo, y le voy a dejar, como les digo, de 10 a 15 minutos que se enfríe un poquito, y ahí le voy a desmoldar, y después a un rato, les voy a ver si les puedo mostrar el betún o la crema que va encima, que para solamente yo lo voy a hacer para encima, a dinamita no lo voy a hacer, porque quiero evitarme ya de tanta, de tanto dulce, de tanta grasa, ok, ahorita todavía sigue calientito, pero lo que voy a hacer ahorita es desmoldarlo, así, le voy a ir por los bordes, pero la verdad que se ve así como que ya está, para que se suelte, voy a ver si lo puedo aguantar mi mano, creo que sí, está un poquito caliente, pero creo que sí puedo, este, puedo darle la vuelta, ahorita lo que voy a hacer es sacarle el papelito que le puse, que ustedes vieron, con mucho cuidado, miren, miren cómo se, cómo ayuda esto, a que salga todito, esto y sale hermosísimo, se ve aquí, voy a esperar que se enfríe un poquito más, y ya vengo para hacer el betún, muchachas, ahorita me voy a poner a hacer la crema que va encima, o el betún, como lo conozcan, yo como solamente lo voy a hacer, le voy a poner encima la crema, no la voy a poner en el medio, muchachas, porque ya le siento que sería demasiado, demasiado dulce, entonces lo que voy a hacer, chicas, es utilizar solamente una taza de azúcar, eso es lo que voy a hacer, una taza de azúcar glas, ajá, voy a echarle un poquito más, y no mucho, porque no quiero tampoco que me salga, voy a ir probando, porque no quiero que me salga muy dulce, por eso voy a utilizar este, una tacita nada más de azúcar glas, yo voy a echarle uno, muchachas, un queso, este, ay, también les voy a dejar esto en la receta, ok, no se preocupe, le voy a poner queso crema, una, este, un paquetito de estos de acá de queso crema, ahora lo que vamos a hacer es, le voy a echar de mantequilla, pues vamos a ponerle la mitad, ok, un poquito más de la mitad, así, ahí, listo, ya está, listo camarón, ahora vamos a empezar batiendo y después vamos a ir incorporando lo que es la azúcar y después la vainilla también, una cucharadita de vainilla, vamos a ir incorporando, ok, ahora lo que voy a hacer es echarle un poquito de la crema aquí, yo lo voy a hacer aquí, muchachas, creo que le he echado mucho, lo voy a hacer acá, para que el pastel se me, para que el pastelito se me quede bien, esté pegadito ahí, y lo que voy a hacer es, ahorita, y no, no es que este pastel está tan rico, muchachas, pero miren la color, lo voy a voltear, porque como le voy a, este, le voy a poner este papelito, porque cuando yo lo haga, este, lo ponga en la cremita, no se me haga difícil de, no se, no se, no se me manche, pues, ahora sí, ya está bonito, como ya ven, el pastelito, ya está con esto de acá, muchachas, entonces lo que voy a hacer ahorita es decorarlo, por encima, con la cremita que hemos preparado, si ustedes quieren, el mío está casi parejito, muchachas, pero como les digo, si ustedes quieren, partirlo por la mitad, hacer, este, meterle la crema en el medio, tienen que hacer el doble de lo que yo hice, dos de, de, como se llama, dos sobrecitos de, del queso crema, está un poquito todavía como que calientito, pero igual lo voy a, lo voy a ir poniendo, muchachas, y después que lo pongo un poco, lo voy a ir, este, lo voy a meter a la refri, para que agarre un poquito de fuerza, y después, esto lo voy a poner, chicas, ahorita, a la refri, para que agarre un poquito de fuerza, y de nuevo lo voy a sacar, para terminar de ponerlo, ahora voy a terminar de ponerle lo que le falta a la crema, lo acabo de sacar de la refri, le he puesto como 10 minutos, 15 minutos, para que agarre fuerza, fuerza, este, para que agarre más con, este, consistencia la cremita. Y listo, chicas, es así como queda mi pastel de zanahoria, muchísimas gracias por ver este videíto, pero quiero mencionarles antes de todo, que es muy importante la primera capa, cuando lo pones de la crema, este, del betún, del betún, este, blanquito, de la crema blanca, que se le está poniendo, es muy importante, después que le pones la primera capa, ponerlo a la refri, unos 10 a 15 minutitos, para que después, este, lo que te ha sobrado, lo vuelvas a bañar encima, y te va a ser más fácil el trabajo, porque como, en sitio donde, por ejemplo, este, donde yo vivo acá, está un poquito húmedo, caliente, entonces, como le sentía un poquito muy ligerita, y a la crema, entonces, como que no me, como ustedes veían, que como que resbalaba mucho, entonces, le he puesto a la refri, cuando lo puse la primera capa de la crema blanquita, lo puse a la refri, y se me fue, súper, súper más fácil, agarró más consistencia, y miren cómo ha quedado, eso, ya depende de ustedes, la decoración, pero miren cómo ha quedado, espero la verdad que les guste muchísimo, esta recetita que les, que les di, muchachas, y si es así, regálame un like, y ya sabes, y déjame un comentario, porque yo sé que este pastel es muy, muy famoso, muy famoso por, este, por internet, en todos los lados, tú vas a encontrar, este, en YouTube, bastantes formas de hacer este, este pastel de zanahoria, y así que muchísimas gracias por ver el videíto, y nos estamos viendo en otro videíto, muy prontito, adiós. ¡Gracias!